Estamos haciendo una verificación de todas las medidas de bioseguridad junto con FOSALUD y el equipo de desarrollo territorial del Ministerio de Turismo, la Corporación Salvadoreña de Turismo y el Instituto Salvadoreña de Turismo. Estamos verificando que todos los lugares que tenemos nosotros públicos que tienen que ver con turismo, obtengan todo lo que tengan que poseer en cuanto a medidas de bioseguridad. Por ejemplo, alcohol gel, que todos estemos usando la mascarilla, que estemos guardando el distanciamiento físico, pero sobre todo hacerle conciencia y sensibilización a las personas que visitan estos sitios. Ha sido muy satisfactorio ver que todas las personas que ya están, por ejemplo, escalando el Boquerón, que es donde nos encontramos en estos momentos, todos han utilizado sus mascarillas, están guardando su clúster y el distanciamiento con los otros grupos que están subiendo justamente este lugar. Así que vamos a estar haciendo todo este día, este recorrido por la zona del Volcán de San Salvador. Mañana seguimos también con los equipos, también estamos en el Lago Cotepeque. Este día también, así como también en la ruta panorámica. Además, vamos a ir al oriente del país. Lo que nosotros queremos es hacerle conciencia a las personas, a toda la población salvadoreña. El COVID-19 no se ha ido. No solo porque estemos en fiestas y nos estamos reencontrando con nuestros familiares, quiere decir que bajemos la guardia. Ahora, más que nunca, debemos prevenir. Debemos acatar todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que de nosotros depende la salud de todos nuestros seres queridos. Así que es un llamado. Por favor, no bajemos la guardia. Sigamos acatando todas las medidas de bioseguridad. Y si salimos, por favor, debemos de usar todo lo posible para poder combatir el virus COVID-19. Recordemos, tenemos la capacidad. Toda nuestra primera línea, todos nuestros héroes nacionales están trabajando contra el COVID-19, pero de nosotros depende la prevención. Así que en nuestras manos está, por favor, acatemos todas las medidas de bioseguridad.